muy buenas chicos soy col si os encontramos en bastión antes de nada te voy a realizar una pregunta importantísima te gustaría que todos los consumibles macotas monturas y juegas del sistema tcg llegasen de forma oficial a world of warcraft sin necesidad del sistema tcg antiguo y sin necesidad tiene que rascar una cartita sí o no respóndemelo ahí abajo y dime cuál te gustaría tener en el caso de que me digas que sí de qué estoy hablando pues bien es muy sencillo de entender años atrás al inicio de world of warcraft había un sistema de cartas un juego de cartas físico de world of warcraft que se denomina sistema tcg que los jugadores podrían ir a la tienda comprar un sobre y dentro de este sobre venía una cartita que rascabas y te podía venir una recompensa ya digo simplemente un consumible un juguete una mascota o lo que muchísima gente buscaba una montura recientemente blizzard ha cambiado su parecer con este sistema y que no sea ya tan exclusivo como lo era sino abrirlo a todos los jugadores con promociones especiales ya ven sean los drops de tweets que básicamente ver a un streamer la plataforma de tweets durante x horas 2 4 6 8 horas por ejemplo o bien dando por ejemplo el prime gaming que es una suscripción gratuita entre comillas de amazon también ha mencionado que podrían llegar estas recompensas al puesto comercial por lo cual se abre también esa posibilidad de que lo lleguen a poner ahí esto ha dado un revuelo bastante grande a la comunidad la inmensa mayoría de jugadores los cuales me incluyo que no teníamos casi nada o nada de estas recompensas lo vemos con buen ojo no porque son recompensas gratis que estamos recibiendo pero los jugadores de antaño la inmensa mayoría de ellos no no todos lo ven con recelo porque claro ha perdido cierta exclusividad bueno gran exclusividad porque hace esto blizzard pues ni más ni menos que para acabar con la especulación para que una carta no valga 3000 euros o 3000 dólares simplemente por esto y además porque ya ha pasado mucho tiempo para que sea algo exclusivo y lo abre a todo el mundo ya digo esto os puede parecer mejor o peor yo eso no lo valoro simplemente digo lo que está sucediendo ante esto muchos de vosotros me habéis preguntado oye hols cuáles son todas las recompensas del sistema tcg cuáles son todas las monturas que tenemos disponibles o cuáles podrían venir pues bien para eso es este vídeo y os voy a decir si creo que llegará o no a world of warcraft en el caso de que sea por ejemplo con tweets o sea con prime gaming o sea en el puesto comercial vamos a ir viendo una a una en total tenemos 17 monturas tcg hay algunas que son bueno y otras que son bastante bastante chulas vamos a ir viéndolas tenemos en primer lugar el draco halcón amani y el draco halcón amani pues básicamente es un draco halcón que tiene más o menos la skin de otros draco halcón es tampoco es espectacular para que no vamos a negar pero bueno no se ve no se ve malo no la rechazaría pero bueno no es la más especial podría esta montura si en cualquier momento en cualquier promoción podríamos ver esta montura incluso en el puesto comercial por unas cuantas chapas esta ya la conocemos porque justamente cuando se graba este vídeo la están dando por dar por tener el prime gaming directamente una recompensa gratuita por tener el prime gaming de amazon en tweets esta ya ha llegado esta ya hay jugadores que la tienen muchísimos jugadores y ya la han puesto en el juego podría llegar en el futuro del puesto comercial pues seguramente llegue de otra forma así que el oso de batalla grande ya está disponible ya lo han puesto siguiente montura hipogrifo llameante esta montura por ejemplo me gusta muchísimo sí que verá que se nota un poco antigua pero me gusta bastante también creo que es una montura junto a la siguiente que es el hipogrifo corrupto que podrían llegar las dos sin ningún tipo de problema con cualquier promoción no veo que haya ningún tipo de restricción en cuanto al tipo de evento ya sabéis que normalmente ahora blizzard está sacando eventos en tweets con los parches nuevos o simplemente entre medio para girar a la gente este tipo de montura podría venir en cualquier momento no veo ningún problema en ello siguiente montura el draco vil ya salió salió con el inicio de la expansión de dragonfly que lo hemos tenido disponible una muy buena montura la verdad también antigua pero es especial sinceramente yo la tengo y no utilizo pero bueno es una más para colección el tema del coleccionismo es así yo no creo que la inmensa mayoría de vosotros utilicéis toda la montura del juego y mero con el sistema de dragon riding pero bueno es una más estaba chula y la hemos conseguido unir a la colección podría volver en el puesto comercial por ejemplo en el futuro como recompensas sin lugar a dudas en cualquier momento no es sencillamente espectacular está muy bien pero no es que sea muy muy digamos complicado que volvamos a ver siguiente montura tenemos a la calavera de destrelo espantoso una montura que bueno pues a mí no me llama atención la verdad creo que es de las más feas que tiene el sistema tcg si es fantasmal si es rara si es tal pero sinceramente la podemos encontrar yo creo cualquier momento que blizzard quiera no no veo que vaya a ser una complicación el traerlo al juego en cualquier momento pero ojo aquí está así el huevo de gallo mágico la gallina la que decía la gente que era una montura de gm bueno esto es una montura tcg es una montura espectacular es una montura muy muy graciosa es espectacular porque es graciosa puede llegar esto ahora mismo a un evento en tweets por ejemplo no lo creo yo creo que si sale esta montura tanto está como el tigre espectral deberían de llegar en momentos muy muy especiales por ejemplo el 20 aniversario de world of warcraft jugando salga una expansión pero entre partes y demás lo veo improbable creo que va a llegar sin lugar a dudas pero recuerdo que hay 17 monturas momento solamente hemos visto dos podrían pasar tranquilamente tres o cuatro años hasta que la veamos finalmente pero que sepáis que yo pienso que si la veremos pero en esta particular solamente en eventos especiales siguiente montura draco jaspeados de la misma forma que el draco vil es un draco muy parecido es un cambio de es una reskin digamos del mismo del mismo dragón cualquier momento lo podríamos tener sin lugar a dudas ahora viene dos monturas muy preciadas en la rienda del tigre espectral y las riendas del tigre espectral presto podríamos ver estas monturas recientemente no no van a llegar pronto no van a llegar ahora mismo le pasa un poco como al gallo mágico son muy especiales montura de las cartas que más vale digamos en el mercado a día de hoy son monturas increíblemente valiosas sinceramente no creo que lo que lo vayamos a ver he puesto en nada ahora mismo no llegado una expansión puede llegar al aniversario de world of warcraft de un 20 aniversario puede pero salvo eso no creo que llegue aún así a lo mejor tengo mis dudas ya digo que yo creo que lo pondrán en algún momento porque blizzard está yendo con todo con el tema de tcg y lo está poniendo yo creo que quiere quitarle toda exclusividad como he dicho a todos estos objetos que no lo sé que digamos que pierdan su valor en el mercado fuera de de blizzard y lo están haciendo pero es una son monturas muy muy tochas monturas muy queridas por la comunidad y si lo ponen serán en momentos muy muy especiales vamos con la siguiente tortuga de montar montura que incluso a día de hoy se puede conseguir en world of warcraft podéis ir a la ciudadela de draenor pescar allí y conseguirla tenéis guía en enter time podéis buscarlo tortuga de montar sencillísima de obtener y más si tenéis amigos para poder conseguirla siguiente raptor salvaje pues un raptor que no llama mucho la atención el skin de otro de otros recolor de otros raptors podría llegar en cualquier momento sinceramente siguiente montura tenemos el zanca orillas presto pues como los zanca altas que tenemos en cualquiera de las skins ya sean de eventos por ejemplo del zanca alta zancudo primaveral presto quiero recordar son más o menos iguales son recolores podrían llegar en cualquier momento sin ningún tipo de problema después de este que tenemos el camello de montar blanco podría llegar en cualquier momento reskin de otros camellos no tiene misterio ninguno rinoceronte blanco lanudo este ya es algo más especial el rinoceronte sí que ahora que se vende por muchos millones y bueno también puede llegar en cualquier momento sinceramente es una montura que está chula tampoco es que se vea el día de hoy muy muy espectacular si somos totalmente sincero pero como digo podría llegar sin mucho es mucho dolor de cabeza y luego tenemos las dos últimas monturas que particularmente creo que están muy muy chulas que es el cohete avisa el x51 y el cohete avisa el x51 extremo los dos los dos cohetes el azul y el rojo estos son algo más chulo le pasa un poquito como el tema de del diga espectral y el gallo mágico son los más conocidos yo creo son los más importantes no deja de ser otros recolores de otros cohetes que tenemos pero igualmente creo que sí puede llegar en algún momento especial sí que creo que lo pueden poner digamos en un parche no un punto 2 un punto 3 la llegada de una temporada algo así reseñable sí creo que podría llegar este tipo de monturas poquito más chicos no me voy a enrollar más con este tema simplemente quería enseñar todas las monturas del sistema tfg daros también mi opinión sobre si podrían llegaron al juego resumidas cuentas creo que todas las monturas desde que podrían llegar al juego estas son las 17 monturas que hay disponibles la quería enseñar para que veáis exactamente cómo son y cuáles son unas son recolores puros y duros otros tienen pues características más especiales como por ejemplo el gallo mágico pero al final blizzard está poniendo todo esto disponible en manos de los jugadores puede parecer mejor puede parecer peor es vuestra opinión yo voy a leer en los comentarios y así lo quiero ver y así lo quiero leer poquito más espero que haya gustado este vídeo recopilatorio si es así darle a me gusta suscribiros al canal siempre para estar al tanto de las novedades recordad que toda la información la es siempre disponible nuestra página web www.eldeltrain.es y que todos los días nos encontramos en tweets realizando directo nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chicos